El gusto de las 12 El gusto de recibir a una mujer que es muy buena en pelota Si, como lo escuchan, está invitada y domina ese deporte de la pelota Nuestro béisbol dominicano Es periodista, amante de la playa y el chicharrón Y ella está para chuparse los dedos Señoras y señores, un gusto recibir a Natacha Peña Yo conocí a Natacha una vez, fue en el Canal 23 Y luego entonces, cuando trabajamos juntos en Los Gigantes Una muy buena experiencia Un trato muy fino Un trato fino La verdad que el grupo Rises con Los Gigantes De verdad que tengo que desde aquí mandarle un abrazo Mandarle mi agradecimiento por haberme dado esa oportunidad La necesitaba mucho en ese momento Y sobre todo con el equipo que compartí No, y que tú estás dispuesto a volver con ellos Claro que sí Ya, porque estamos aquí Eso sí que van a tener que hablar bonito Es verdad, un saludo Yo sé que son No, no son gente muy buena Eso no fue culpa de De un trato muy fino Hay gente que tienen ahí Bueno, tenemos mucha gente que te conoce Pero también mucha gente que quiere conocerte ¿Cómo te describes, Natacha? Wow, creo que tiene que ser la primera vez que me describo Para un modo como me salgo A mí me hicieron eso y yo dije Se dio vuelta, te dio vuelta Yo, bueno, yo soy una gente sencilla Me gusta el ritmo mucho Relajar mucho Me gusta ver deportes Yo creo que a ellos lo cumplieron ¿Desde chiquitita? Sí Sí, ¿de dónde nace tu pasión por el deporte? Sobre todo Porque una cosa es que a una gente le gusten los deportes Y otra cosa es que estudie el deporte O sea, de poder seguir los jugadores De poder seguir todos los deportistas De dominar ciertas áreas Que también no es fácil Sí, sobre todo Porque cada disciplina es muy amplia Claro que sí Y dominar varias disciplinas Al nivel que tú lo dominas ¿Cómo, desde qué momento Te nace esa chispa De decir, bueno, mira Esto es lo que me gusta Yo me voy a dedicar a eso Tú sabes que yo no tuve opción Porque yo me crié Con mis primos O sea, nos veíamos siempre Sí Era mi hermano Mis tres primos Y yo, entonces yo era minoría Como tú comprenderás Y si no puedes contra ellos No hay que unirse Claro que sí Entonces yo se la pasaba en la vida entera Viendo baloncesto Viendo fútbol americano Al momento incluso Que yo no soy La más fanática del fútbol americano Pero cada vez que hay actividades de eso Yo siempre lo veo con ellos Hasta el día de hoy Y básicamente fue por ahí el asunto Como que siempre había eso en mi casa Porque mis primos Siempre estaban hablando de eso Viendo eso Y entonces ya Me tuve que unir a la corriente Yo siempre he tenido la pregunta De que si los cronistas Y los analistas deportivos También apuestan ¿Alguna vez tú apostaste? Si tú supieras que un día Siempre es bueno una apuesta Un día No, mire esto es esto Y esto es esto Y esto es esto Déjame yo meto una seteta Fue una cosa así Un amigo mío Me puso de relajo De que vamos a hacer una seteta Y yo, ok Mira, tú me vas a ayudar ahí Porque yo Yo no sé de eso Ok Él me dijo Mira, tú vas a anotar En el papel Así mimito como te lo estoy dando Con los códigos Para que no te engañen Y tú le pasas ¿Cuánto papeleta tú tienes? Y yo, bueno Yo tengo una papeleta de quineto Tú le dices doscientos Y le pasas el papel Y él me devolvió el papel Un tiquecito Y trescientos pesos para atrás Y entonces yo le Ese fue debut Y despedida Yo no puedo tener esto No No se dio No se dio Se murió con Cliven Es cuando tú apuestas Así por lo regular Siempre te guayas Claro que es demasiado Son seis Hay que pegarlos todos Por más que tú sepas de deporte Tienes que tener Tienes que ser muy dichos Una pregunta Natacha Tú te inicias en el 2008 En el En este proyecto Futuro Coronista Con el amigo Franklin Mirabal ¿Esa fue tu primera experiencia? Así mismo fue Mi primera experiencia Ahí fue que empecé Fue que me dio la primera oportunidad De hecho trabajé con él En Impacto Deportivo Un tiempo también ¡Ay, cámbiame esa página! ¡Ay, cámbiame esa página! ¡Ay, cámbiame esa página! ¡Ay, cámbiame esa página! ¡Ay, Dios mío! Señores ¡Ay, Dios mío! Para de relajo Ahora en 15 minutos Haciendo ahí Sí, claro 15 minutos Muy fuerte, Frank Y decía Impacto Deportivo ¡Pam! ¡Ay, Dios mío! Y dice ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Si tú no aplaudías con fuerza Tú lo hacían saber Sí, no, claro No te vas con ánimo 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 Había que hacerlo con ánimo ¿Alguna vez te has pasado, por ejemplo, con un deportista De que Porque sabemos que tú eres una mujer bella Que eres una mujer O sea, que no eres indiferente a ninguno de los ojos de un hombre Pero Te han enamorado de manera fea Chubaviado Un pelotillo De manera fea Porque hay piropos Que son agradables también al oído de una mujer Y hay otros que tú botas a ver Exacto Siempre necesitas ser como halagada La mujer necesita eso Claro Pero ¿Te has sentido acosada en algún momento por uno de los atletas? Yo sé que yo los momentos malos los borro Pero debo decir que no me ha pasado así Que algo muy fuera de todo Que tú te acuerdes Porque tú lo borras Imagínate No, pero fuera sin relajo No se han pasado conmigo, honestamente O sea, el muchacho Siempre hay un piropito así Pero algo suave Dejan caer tu cosita Le dicen Pero Natacha, pero muchacho Muchacho ¿Qué periódico te tiene? Pero ya como Como yo tengo tanto tiempo en los gigantes Incluso Nos tratamos como si fuéramos amigos Incluso Qué bien O sea, que no 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 ha habido de que algo De que bueno Está difícil esto así Sí Ha sido muy bien ¿Tú entiendes Natacha Que hay poca oportunidad En el ámbito del deportivo Para las mujeres Para las jóvenes Que quieren ser Cronistas deportivos Que hay muchas Hay muchas Hay muchas ahora mismo Y te puedo decir que Ahora vemos muchas mujeres Que están en esto Lo cual quiere decir que Se está apoyando Y se le está dando la oportunidad Claro O sea ¿Te gustó el estilo De alguna de las pioneras De De En el Vamos a decir Porque no eran cronistas Eran más comentaristas De Deporte Onfalia Morillo Onfalia Morillo Wow Muchísimo tiempo en su carrera Ya se retiró Obviamente En un momento llegó a ser Como quien dice La única La única Mujer Incluyendo también Adelaide Hernández Adelaide Siempre han estado presentes Prácticamente en todo El ámbito deportivo Y eso O sea Siempre ha llegado la atención Porque eran las dos Nuestra amiga Nuestra amiga que también es joven Ahora nueva comentarista Digo No nueva comentarista deportiva Sino de la nueva generación Laura Bonelli Pero también es cronista Ella verdad Ella también es comunicadora deportiva Ah comunicadora deportiva Digo si Ella hace también muchos eventos Ella va atrás Tras el deporte Yo creo que ella se apasiona más Por el béisbol Pero ella como quiera Siempre ha ido Me imagino que ahora Yo creo que ella va ahora Con Correa también Para China Para China Qué chulo Tan lejos Había sobre todo Para ver deporte Hay que gustar Hay que tener Correa también Correa de ahí Correa uno Que le encanta el deporte ¿Algún deporte que no te guste? Que no me guste No diga gol Por favor ¿Para qué no? ¿Sabes qué? Ey no Yo tengo una experiencia Muy bonita con el gol Ahora que tú lo mencionas Pero tú tuviste En lo de David Ortiz Sí estuvo en lo de David Ortiz Pero anterior a eso Yo fui a cubrir un evento Del BGA Allá en Punta Cana En Correa Y yo llegué Exacto Yo llegué Yo lo vi en televisión Pero yo no dije Que entendía mucho Me dicen Oye lo único que tú tienes que hacer Es guardar silencio Todo el momento Exacto Me llaman del canal Y cojo yo digo Pero para un lado aparte Para coger la llamada Yo pienso que estoy hablando abajito Tú supiste que tuvieron que parar la jugada No Porque empezaron a vocearme Que me fuera de ahí Que yo estaba voceando Y yo Ay mi madre Lo que pasa es que en ese momento Pero por qué Perdóname Lo que pasa es que un swing de golf Lleva mucha concentración Porque es que son Si no me equivoco Son como 143 músculos Que tú mueves En un swing de golf Donde todo debe salir Perfecto O sea el movimiento Una memoria muscular Donde si algo te sale mal Ya la bola no hace Lo que tú Cuando tú quieres mandarla Pero eso es que se exige Ese silencio Claro Porque lleva mucha concentración Y cualquier cosa Te puede desconcentrar No es que mientras no están tirando Tú no puedes hablar A mí lo que no me gusta Es que aplauden con los dedos No Eso no lo sé Eso no es así Pero el tenis también es así No puede oler para nada Claro Claro que no Y tú nomás ve los tenis Digo sin derrotar El trabajo que hacen los tenis Hay muchos torneos Estuve presente en el Club Naco En un torneo de tenis Que había En el día de ayer Fue ayer sí Te compraste tu Jordan allá No ¿En dónde? No, no era de tenis Guau Guau Me da, me da, me da Me da, me da Que me lo merezco Dame 30, Dios mío Mira, esta obra viene a hablar Tiene que tener un malo bulto a mí Sí, pero te ha pasado que tú has tenido problemas ¿Tienes problemas con alguien? No, no Nunca Yo de hecho no soy muy problemática Tú te manejas como bajo perfil Sí, ella, ella tranquila Sí, sí, mi trabajo, tranquila Tú no tienes un problema Tú no tienes mucho menudo patada y que siempre devolviéndole a todo el que te diga No, que no puede vivir así tampoco Yo, por lo menos yo, yo Claro, no, porque cada quien maneja su paz como entiende Sí, sí, sí Cada quien lo ve de esa forma Mira, hemos nosotros debatido un tema varias veces acerca de lo que pasó con Al Horford Sobre que siempre se da una situación Siempre se da una situación Le preguntamos también a Correa cuando estaba aquí en el programa Pero que hemos visto que en numerables ocasiones se ha presentado y como que hay una excusa Hay una excusa Tú sabes, hay una parte con él Cada quien el libro hace lo que entienda Si tú te quieres pasar tu verano con tu familia, perfecto, excelente Pero como que anuncia oficialmente, formalmente Señores, yo me retiro de la selección Yo entiendo que no me suma Yo entiendo que hay cosas más importantes para mí Tengo otras prioridades Ya yo cumplí mi tiempo ahí Pero no ponga a la gente a que cada vez que hay una situación de que la selección va a jugar Estamos esperando a ver si él dice sí o no Pero, ¿crees que en realidad la gente lo está esperando? La gente lo está esperando Claro, todo el mundo Siempre se está esperando de que él diga que sí Porque se decía, no, si hay un buen equipo, él va a estar Él nunca ha dicho frontalmente, yo no vuelvo por ahí O sea, si él dice eso, nadie lo espera Y lo han preguntado eso muchísimas veces Antes de que viniera la oportunidad de ir al Mundial Se le preguntó, ah, ¿te retiraste de la selección? No todavía O sea, él debe de entender que la gente se moleste cuando él dice que no Porque la gente lo está esperando Estamos ya cerca de la pelota invernal Ya viene por ahí, estamos ahora mismo en Liga de Verano A pesar del calorazo A pesar del calorazo, practicando ¿Cómo ves tú el béisbol dominicano? Sobre todo este avance que ha tenido Porque hay que decirlo, la verdad hay que decirla Ha tenido un avance el béisbol dominicano ¿Cómo calificas tú ahora mismo? ¿Cómo se está llevando la pelota invernal? Bueno, te puedo decir que se ve que los equipos Bueno, vimos en la final pasada Estrellas Toros Se ve que los equipos que están trabajando Y que traen talento Las cosas les salen bien Y han estado pues poniendo buen material en el terreno Y también llegando a obtener logros Los Toros de hecho incluso Llegaron a verse en una situación fea la temporada pasada Y llegaron a estar en la final Lo cual demuestra que hay competitividad en la liga Que no solamente son los equipos grandes que están llegando Sino que los equipos y las gerencias están trabajando Para poner buen equipo, buen talento Y lograr llegar a ganar campeonatos ¿Se gana dinero como cronista de arte? Buena pregunta Deportivo, deportivo Exacto, deportivo ¿Qué es eso? Escúchame, vuelvo, vuelvo otra vez ¿Se gana dinero como cronista deportivo? No es una cosa El que viene a los medios creyendo que se va a hacer ¡Ay, cámbiame esa página! ¡Ay, cámbiame esa página! ¡Ay, cámbiame esa página! ¡Ay, cámbiame esa página! ¡Ay, Dios mío! A propósito, Natacha Te vimos cubrir el basquetbol distrital recientemente Te vi ahí haciendo tu entrevista ¿Cómo estuvo el basquetbol distrital avanzado? Porque tú sabes que antes teníamos como una... Estaba desacreditado, hay que decirlo claro Sí, sí, sí Por los desórdenes del público La tiradera de hielo Y qué mal que un deporte se ve afectado por el público Por el público, lamentablemente ¿Cómo tú ves que ha cambiado? ¿Tú ves que ha avanzado un poco? ¿Sigue igual? ¿Cómo va? Claro que sí Oye, de verdad que hay que lavar el trabajo que se hizo Se ha estado haciendo en las últimas dos temporadas En las cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar ahí Se ha visto como... Lo importante es que tú veas interés Por parte de los que están en la organización de todo De que las cosas salgan bien Ha avanzado muchísimo Se ha visto el apoyo del público Las finales, las dos últimas finales han sido Mauricio Y varias Mi equipo del Varia que ganó Yo voy a Correa siempre Correa sí Cuando había una repetición de jugador Correa un pará De la gratis Se ponía atrás de la mesa de otra misión Correa un fanático Pero una cosa Enfermo Con el Varia Mucho público Mucho apoyo De verdad que Ojalá que las cosas sigan así Sigan a mejoría Para que El que no se anima a ir Porque entiende que las cosas eran como antes Vaya Y que las cosas sigan funcionando bien Vamos a olvidarnos del deporte Cuidado No, no, no Vamos a ver Que me quedan tres minutos No la saques de ahí Me quedan tres minutos Me quedan tres minutos Bueno, vamos Cuidado ¿Cómo está el corazón de Natacha? En este momento donde Sabemos que tu carrera ha ido en ascenso Por supuesto Tienes una posición dentro de la carrera Tienes un nombre Donde eres una mujer que se nota que eres una mujer segura Sí Trabajadora por demás Profesional Profesional Talentosa Talentosa Luego de dicho estos valores Sí, pero me gusta ese piano Claro Luego de dicho estos valores de Natacha Falta el vino Falta el vino Hay alguien que conquistó tu corazón Pero sabroso Todavía Todavía ¡No! Bueno, la segunda pregunta Pero así no Oye Oye Espérate, punto y coma Ok, ok ¿Valorarías un deportista? Sea pelotero o bajebolito ¿Lo valorarías? Ya viviendo en ese En ese Viendo como se desarrolla ¿Lo valorarías como una pareja permanente? Todo depende Uno no le dice que no Así de entrada Cualquier cosa Hay que ver Hay que ponderar Sí, sobre todo Por eso decía que una mujer segura Porque cuando la mujer tiene tanta seguridad de sí misma Que sobre todo ha alcanzado cierto éxito Es más exigente con ese tipo de cosas Sobre todo de gusto De elegir una persona que no te vaya a dañar tu carrera Por supuesto Que no sea que venga un tipo después de decirle Deja eso No, no, no No queremos gente dañina No, no No estamos aquí Siempre hay gente que te venga por atrás Yo te conocí como coronita Pero ya está bueno Ya tú te casaste Ya tú lo que tienes que atender a los muchachos Ya tú lo que tienes que atender a los muchachos Atender a tu muchacho y a tu marido No lo permita Natacha Desde aquí nosotros queremos bueno pues felicitarte Sobre todo darte las gracias por haber estado con nosotros De que sigas en tu carrera Porque has tenido No te retire temprano hermana No, no, no Has tenido sobre todo en un corto trayecto de todo el que te falta Has tenido, has podido lograr un nombre Sobre todo posicionarte en esta carrera Que es difícil en este país Es difícil Pero entiendo que se logra Así que te damos muchísimas gracias Natacha Por habernos acompañado Donde la gente puede también seguirte Ahí sí, siempre es bueno Atención los muchachos A los tígeres que no dejen trabajar Ni que papiropo Ni que papiropo Ni que papiropo Ni 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 papiropo Mi papiropo favorito es que B B corta E Y Y Y E Pero puede no te sigas Sí, diga que belleza Ah, que belleza Ok, 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 ok Que belleza Ah, ok, ok, ok Que belleza Exacto Amor, muy lindo eso S-H-A Natacha Pena Y por ahí estamos Lo que es una pena es que no haya nadie en el corazón de Natacha No, pero yo ahora sí Eso llegó a su momento Eso llegó Claro, va a llegar el momento en que venga el indicador Gracias a ustedes por la invitación De verdad que sí La pasamos muy bien Gracias Natacha por venir De verdad ¿Viste? ¿No dolió? ¿No dolió? No, no No dolió No, no Tranquila Señores, nosotros nos vemos mañana Usted sabe que tiene una cita con nosotros a partir de las 12 del mediodía Esto fue El Gusto de las 12 ¡Sabroso! El Gusto de las 12 Me hace bien Escucharlo cada día Me hace bien A las 12 yo lo pongo pa' comer Relajado y riendo Enterándome de todo y mucho más Están bien Juan Carlos y Ñonguito lo hacen bien Yo no cambio de mis horas Lo que escucho a las 12 Se sintoniza pa' que también te lo goce El Gusto de las 12 Pa' que los tapones nunca te sofoque Y de una manera alegre te informe Ya le dije a mi papá Que por Dominique a Network Puede verlo y escuchar El Gusto de las 12 Un electo que te pondrá a gozar Ñonguito, Juan Carlos y Dolphi Pelá El Gusto de las 12 Es el Gusto de las 12 Ya no necesitas más No te quiera No te quiera No te quiera